El Ayuntamiento Constitucional de Gilotepec, encabezado por el profesor Felipe Vega Becerril, realizó el corte del listón inaugural de la rehabilitación del camino Xisda-Dengi. Con una inversión alrededor de 4 millones de pesos, se restauró un kilómetro 370 metros de carretera, con línea de agua, drenaje y banqueta, comentó el alcalde municipal. El compromiso original fue del inicio de la merced del canal, al puente que está acá, de puente a puente. Y nos fueron secando, y ellos ni mucho, sino fuimos viendo que hacía falta hacer ese cachito, y yo venía a darme unas vueltas y la gente nos encontraba y ya llegamos hasta el otro puente. Bueno, ahora sí está el río. Y luego se alargó tantito que con línea de drenaje, y tiene drenaje. Y luego que ya, dice aquí el que hoy es delegado, Francisco dice, oye, pero no tenemos agua ahí, ya está roto, con línea de agua. Y luego vengo a ver un día una señora que iba caminando ahí y me dice, ¿a poco se iba a quedar sin banqueta? Digo, no, ya no tenemos dinero para la banqueta. Bueno, con banqueta. Vega Becerril comunicó a los asistentes la aportación económica que la empresa Truper destinó para beneficio de los gilotepequenses. Ayer Truper nos mandó un formatito por sus permisos de construcción. ¿Cuánto fue este asunto? Un millón y cincuenta y nueve mil pesos. Y dijimos, no, pues ahora sí, ya le acabamos las banquetas, ya le echamos ganas, y es con dinero de ustedes, es con dinero de las empresas, con los contribuyentes, sigan pagando ahí, ahí está su dinero, síganlo pagando. Por su parte, el representante municipal, maestro Gilberto Ramírez Ávila, felicitó al Cabildo por el trabajo en conjunto que realizan por el progreso de Gilotepec. El que hayan estado de acuerdo en los más de 90 acuerdos que se tomaron por unanimidad, 96 acuerdos por unanimidad, pues seguramente es porque se está trabajando en conjunto, porque se están viendo los trabajos de manera conjunta, a los directores, en fin, todos hacen esa labor. Finalmente, el delegado de la colonia de Ingi, Armando Vázquez Almaraz, ofreció un mensaje de agradecimiento a nombre de las dos comunidades beneficiadas. Quiero dar las más sinceras gracias a todos, al señor presidente y a los que hicieron posible esta obra, que nos es muy útil, ya siendo que ya era un dolor de cabeza esta carretera cada que pasábamos, y ahora es una realidad y pues muchas gracias, y les doy las más sinceras gracias a nombre de las dos comunidades, de toda la gente de Denji y de Shisda. Para 360 Noticias, reportó Carly Noguiz.